No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente Cuando tú no estás, cuando tú no estás No sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas Cuando tú no estás, cuando tú no estás Cuando tú no estás, no tengo nada No me queda más que mi dolor Por el buen niño al mar que tiene agua Y al amanecer se pierde el sol No me queda más que mi dolor No me queda más que mi dolor No me queda más que mi dolor Silabra, 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 silabra No sé si es todo como antes Pero a mí me falta como al aire Cuando tú no estás, cuando tú no estás No sé si brillan las estrellas Pero yo tu noche veo oscura Cuando tú no estás, cuando tú no estás Yo te busco aquí bajo las hojas Que cayendo estás cerca de mí Que ahora no yo vi, que no te sombras Que me preguntaré, que no me vení Nada estoy sin labrar Todas no estoy mucho amor Nada estoy sin labrar, sin labrar, sin labrar 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 Sin labrar, sin labrar, sin labrar